¿Qué tal amigos? Buceando por internet he descubierto este sensacional sistema que nos va a permitir aportar fósforo a nuestras plantas y así tener mayor producción y cosecha de frutos. Simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la cerilla boca abajo en la tierra y colocar pues unas 4 o 5 cerillas, más que suficiente, para que tenga el fósforo adecuado. Por último lo que hacemos es regar y espero que no te estés creyendo este sistema porque realmente no estamos aportando fósforo ninguno en la planta. Entonces en la cerilla lo que realmente contiene la cabeza de un fósforo es trisulfuro de antimonio, un agente oxidante y cola para unir estos productos. Por lo tanto aquí no vamos a encontrar lo que es fósforo. El fósforo está en la caja, en la parte donde rascamos la cerilla, en esta parte de aquí. Bien amigos, ahora les voy a explicar unas maneras en las que sí podemos aportar fósforo a nuestras plantas. Por ejemplo, mirar aquí, aquí tengo lo que son huesos de pollo, a los que previamente he secado con el deshidratador solar. Esto lo podemos triturar, hacerlo polvo y lo añadimos al compost. Y esto es una buena fuente de fósforo, los huesos de animal. Pues este es el resultado que tenemos, el polvo de hueso de animal, de pollo. Esto lo echaremos directamente al compost. Otra manera que podemos darle fósforo a nuestras plantas, pues es usando lo que es ceniza de madera. La ceniza es rica en fósforo y muchos nutrientes para nuestras plantas. Y lo podemos usar también, tanto en el compost como directamente a nuestras plantas. Pero una de las mejores maneras que tenemos para añadir fósforo a nuestras plantas, es crear un buen compost. Un compost rico en nutrientes, con toda clase de elementos orgánicos. Si le metemos, por ejemplo, lo que son hojas de cebolla, las cáscaras de cebolla o hojas de ajo, pues vamos a obtener un compost sensacional y rico en fósforo. Sin duda, el compost es el mejor sistema para que nuestras plantas tengan los nutrientes necesarios. Todo lo que es la materia orgánica que tengamos, pues lo aportaríamos lo que es al compost y vamos a tener un compost sensacional. Bueno, hasta aquí han llegado los vídeos. Espero que os haya gustado. Si es así, regálame un like. Y recordad que estos, los fósforos, no funcionan bien. Por lo menos si lo que queremos aportar del fósforo, no funciona. Bueno, el fósforo se encuentra en esta parte, en la parte donde rascamos las cerillas. Que eso lo podemos incluir en el compost también. Bien, pues hasta aquí el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!